El secreto de los cofres. Episodio IV. Hughes y Rosano. Corre el año de 1310. El carcelero de la población de Bois abrió la puerta de la celda para que su hija ingresara con el potaje para el único preso que se encontraba en la mazmorra. Un pobre infeliz capturado por los soldados del rey cerca de tres meses atrás, a quien acusaron de ser un renegado templario. La villa tenía poco más de 400 habitantes dedicados a la agricultura y él no recordaba la última vez que habían encerrado a alguien en la prisión. Tener un recluso perseguido por los esbirros reales bajo una acusación tan importante era motivo para que el pueblo estuviera trastornado. Rosana, su hija, movida por la curiosidad, había insistido en acompañarlo con el pretexto de alimentar al cautivo. Él estaba convencido que pronto le tocaría su turno de morir quemado. Hacía unos meses, en mayo de 1310, los tribunales de la Inquisición habían ordenado la muerte en la hoguera de 54 templarios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, no habían logrado comprobar la acusación, por lo que decidieron dejarlo en libertad. Los golpes propinados por los soldados y la pésima alimentación suministrada durante la prisión habían hecho mella en el reo. Su escuálido cuerpo, lleno de heridas mal cicatrizadas, conmovió a Rosana, quien decidió llevarlo hasta su casa durante un tiempo. ¿Podríais explicarme por qué os acusaron de pertenecer a la orden de los pobres caballeros de Cristo? Debo confesaros, soy miembro de la orden. Rosana sirvió un plato de coliflor con una mezcla de vinagre y aceite. Pero dejadme continuar con vuestras curaciones, agregó, colocando sus manos sobre las heridas, que de inmediato comenzaron a cicatrizar ante la sorpresa del demacrado paciente. Pasaron algunos meses. La amistad de la pareja se transformó en algo más profundo, por lo que decidieron irse a vivir juntos. El templario le explicó que tenía una pequeña casa en la costa y le propuso que organizaran su vida en esa zona, a lo que ella aceptó encantada. Una noche antes de partir, el caballero le confesó el secreto de los cofres. ¡Gracias! ¡Gracias!